Hola amigos, saludos al canal, hoy les traigo donde eres Pachuca vs. Tumas. Los Tuzo se quieren confirmar como uno de los candidatos al título. Recientemente han dejado fuera al América en las semifinales de la Conca Champions. Ahora llegan con la incognita de clasificar a los cuartos del final del torneo. Por otro lado, los de Pedregal atraviesan una buena racha, mismo que quieren validar antes de las Bellas Aguilosa y meterse de lleno en la pelea por el campeonato, aunque tendrá a un Pumas que está fortalecido en los últimos años y quieren llegar a semifinales o también quieren ganar el título. Como siempre, el Pumas sí no queda por despercibido. El Pachuca con 29 puntos cerró como séptimo lugar de la tabla general y tiene un boleto directo a la liguilla, pero no obstante aflojar el peso a la final del torneo regular, los de Guillermo Almada está intentando destocarse a la MX, aunque uno de los logros más destacados del semestre es haber dejado en el camino a la capa en la Copa Champions. A la hora de Bello Aguilosa llega con la recomienda a hacerse fuerte en el torneo 2024 y al fuera lo dirigido por Gustavo Lema. Bueno, donde el partido de partida lo pueden ver por IMSPN y TUDN. Hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que les guste y suscribanse a la campanita, den like y hasta la próxima.